¿Qué es el poeta chileno? Es un esfuerzo narrativo. Lo primero que hizo él tuvo que ver con el cuento hace algunos años atrás, hace varios años atrás ya. Esta es su primera novela. Escribe poco, Marcelo, pero a tener en cuenta esto porque es un esfuerzo narrativo que tiene que ver con la vivencia de un chileno que se traslada a Estados Unidos a cambiar de vida. En palabras del mismo protagonista, a cambiar de vida y dejar atrás un chile horroroso para encontrar un nuevo trayecto vital junto a una gringa, casarse con ella. Pero esto se le va desmoronando a medida que él llega allá y se encuentra con que el casamiento no va a ser tal. Entonces empieza un progresivo retroceso en todas sus ambiciones vitales. Una narrativa cuidada, interesante también. Y a tener en consideración esto futuro porque como primer esfuerzo está bastante correcto lo de Marcelo Ríoseco, que como decía recién, lo conocíamos principalmente en poesía. Esto es lo primero y lo segundo también es nacional. Esto es Los Cuadernos de Armando, prosa y poesía de Armando Rubio. Muy esperado esto. Es un esfuerzo de ediciones independientes de Camino del Ciego, una editorial que es del sur de Chile. Esto está editado por Rafael Rubio, hijo de Armando Rubio. Esta es la dinastía Rubio en poesía. Recordemos a Alberto Rubio, autor de una obra corta pero potente, principalmente en La Greda Vasija. Armando, su hijo, tuvo una corta vida. Él fallece trágicamente a los 25 años, si no me equivoco. Cae desde el sexto piso de un edificio. Estaba casado hace poco. Y su hijo, Rafael, lo alcanza a conocer durante muy poco tiempo también. Él edita esto. Son los cuadernos y tiene un formato también de cuadernos, si se fijan en la portada. Porque a pesar de que su obra, su corta obra poética fue principalmente en ese ámbito, poesía, Armando Rubio se dedicó a escuchar a su padre, Alberto, que le decía mira, para ejercitar, hijo, tu escritura es bueno que escribas prosa también. Bueno, lo hizo. Lo hizo y esto, a pesar de ser fragmentario a ratos, también nos encontramos con mucha vivencia, mucha autobiografía, muchos momentos, muchos detalles. También, aparte de eso, frases que tienen que ver con pensamientos propios que a su corta edad sorprenden. Esto está intercalado con buenas ilustraciones de artistas chilenos y, aparte de eso, con algunas poesías también en sus primeras versiones originales. Esto es un muy buen esfuerzo en poesía. Le quedó muy delicado esto a Camino del Ciego. Felicitaciones para ellos. Y finalmente, nos vamos con John Lee Anderson, un periodista norteamericano. Conocidas son sus biografías, especialmente la de Che Guevara, que es bastante jugosa en detalles, muy cercana también y amplia en criterio para juzgar un personaje de esa calaña, de esas dotes intelectuales y también que genera suspicacias, amor y odio. También sus crónicas sobre dictadores, especial recuerdo para la semblanza que hizo de Pinochet. Y esto es reciente, esto es nuevo, tiene que ver con la herencia colonial y otras maldiciones y se refiere a sus crónicas de África. Son instantáneas, son breves retratos de distintos lugares de África que él recorre, como siempre, muy documentado, con una prosa muy cuidada. Se le ha llamado heredero de Kapuscinski, pero sin tanto bluff entre medio, porque Kapuscinski tenemos que separar lo que es el gran escritor que fue de lo que inventaba también a ratos. No era un cronista tan fidedigno, era un buen narrador y de repente le ponía también de su cosecha. Julie Anderson afortunadamente no ha entrado en ese grupo. Este es su nuevo esfuerzo, es lo periodístico, es el formato más de crónica, pero se hace muy agradable porque son breves e instantáneas, como decía recién. Son las novedades de Librería Ulises para esta semana. ¡Suscríbete al canal!